El Sindicato de Empleados de Comercio acaba de inaugurar flamante edificio, el Centro de Salud, 8 de noviembre. José C. Bergatti, su Secretario General, es nuestro entrevistado. Noche de inauguración en el Sindicato de Empleados de Comercio. Sí, la Comisión Directiva va inaugurando el nuevo edificio del Sindicato, el Centro de Salud, 8 de noviembre, destinado al afiliado, empleado de comercio y su familia, donde va a funcionar la farmacia sindical y los policonsultorios odontológicos. Este es un lindo año de concreciones. Sí, sí, realmente es así. Esto es un viejo anhelo de los empleados de comercio, de que podamos tener cerca de 12K, prácticamente en un mismo lugar, la atención médica y el servicio de farmacia. Eso significa que lo que estaban atendiendo en Santa Fe y Julio ya queda sin efecto. Así es, efectivamente se traslada a este nuevo edificio y también los consultorios odontológicos. El edificio nuestro se llama 8 de noviembre, es el Centro de Salud 8 de noviembre. 8 de noviembre es la fecha de asunción de la autoridad del sindicato, que se renueva a cuatro años de mandato. ¿Qué queda de aquí a fin de año? Bueno, la fiesta de empleado de comercio ya en el mes de septiembre, el festejo del Día del Niño, el mes de agosto. O sea, bastantes actividades sociales, ¿no es cierto? Y bregar también por la seguridad laboral del empleado de comercio. Le pido una reflexión final, a manera de síntesis de esta nota. Bueno, agradeciendo el acompañamiento del socio, esto es propicio a hacerlo, gracias al aporte solidario de todos ellos.